En este momento un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional experto en explosivos está procediendo al retiro de este artefacto hay mucha movilización sobre la avenida Yaxilán ya se puede observar a lo lejos que este elemento está tratando la situación de manera sigilosa y por supuesto con mucha precaución por la peligrosidad de este evento para más información visítenos a través de nuestra página oficial